Al reconocer al ser humano como protagonista del desarrollo social, el alcalde Jorge Iván Ospina rindió cuentas a los ciudadanos dentro del enfoque de una Cali solidaria por la vida, evidenciando una sinergia institucional con oportunidades de atención integral, prácticas participativas e inclusión. De esta manera, el programa Corazón Contento sirvió comida caliente y nutritiva hasta los fines de semana. Hemos terminado el año con 762 comedores en la ciudad, donde iniciamos el año con 49.608 raciones y estamos terminando el año con más de 89.000 raciones diarias. Además de los esfuerzos por controlar la COVID-19, la salud pública mostró buenos resultados en prevención de otras patologías. El pacto que hicimos por una vida saludable con ocho organizaciones de nivel internacional y con empresas privadas, alrededor del cual estamos fortaleciendo nuevamente las estrategias, principalmente con cáncer. Y el otro componente relevante es que fue aprobada la política de salud mental en la ciudad de Cali. Ya tenemos 1.533 personas tamizadas con una identificación de bajo, mediano y alto riesgo en esta población con el ingreso a un tratamiento clínico. El papel de la educación es preponderante, siendo el regreso a clases todo un desafío.